Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, advirtió de una patología del Poder Legislativo Federal al aprobar la Ley de Seguridad Interior. Quiero mencionar un poco esta preocupación que tengo de la esquizofrenia legislativa, como le dije a Ricardo ahorita. De veras, cualquier psicólogo diría, usted, señor Congreso de la Unión, necesita terapia. Porque es absolutamente contradictorio. Todos los valores consagrados en esas dos leyes, contra la tortura y contra la desaparición forzada, se ven diluidos. Dentro de la segunda conferencia internacional Seguridad y Justicia en Democracia, destacó que legalizar la actividad militar en tareas de seguridad pública perpetuará la violencia. La nube que representa la Ley de Seguridad Interior es una nube muy negra que puede hacer completamente ineficaz los avances en otros rubros. En esta mesa de análisis sobre el tema de desaparición forzada y detenciones arbitrarias, Alan García, de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que una medida clave para enfrentar estos delitos en el país está en una regulación nacional del uso de la fuerza. Tenemos que salir de la circunstancia actual en que cuando intervienen las fuerzas del orden, lo hacen de manera desproporcionada, de manera excesiva, comprometiendo de nueva cuenta el derecho a la vida. Chacel Colorado, de Amnistía Internacional México, llamó la atención sobre la detención arbitraria de mujeres para engrosar cifras respecto de captura de delincuentes. Es frecuente que las mujeres sean detenidas durante arrestos en grupo y acusadas por ser novias de delincuentes y cómplices de actos delictivos, sin que existan pruebas sólidas. Subrayó que las mujeres detenidas por esas circunstancias son víctimas frecuentes de violencia sexual por quienes las detuvieron. Canal Judicial, Mario López Peña.